Hola, ¿cómo están? Cuando revisamos la historia del jazz, nos damos cuenta que en general los grandes cultores que aparecen liderando los distintos géneros, las décadas, los estilos, aportando con las grandes innovaciones, en realidad la mayoría son hombres. Son pocas las mujeres, salvo en el ámbito de la voz, del jazz vocal, mujeres emblemáticas como Billie Holiday, ¿no es cierto?, como Ella Fitzgerald, como Carmen McRae, como Dina Washington, como Sarah Bogen, etc., 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 hasta el día de hoy grandes cantantes, a muchas de ellas pianistas, ¿no es cierto?, que han destacado en el jazz, pero compositoras, músicas, arreglistas, directoras de orquesta o líderes de grupo, la verdad que uno las podría contar con los dedos de la mano. Y una de ellas falleció el 17 de octubre del año pasado, un poco tardío el homenaje, pero no por eso menos importante, una de las más grandes cultoras de jazz contemporáneo, una gran innovadora, una músico que deja un espacio difícil de llenar y evidentemente la echaremos mucho de menos. Se trata de Carla Bley. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Música como excusa. Hablamos de Carla Bley, 87 años, falleció el 17 de octubre del año pasado, no tuvimos tiempo de hacer un homenaje, pero no porque haya pasado el tiempo, no pierde relevancia la impronta que esta música compositora, directora, orquesta y arreglista norteamericana tuvo para la música del jazz. Como decía en la introducción, la inmensa mayoría de las mujeres que tienen un rol relevante en la historia del jazz, básicamente han usado su voz como instrumento. grandes cantantes, muchas de ellas acompañadas por el piano desde los años 20 y 30 hasta la actualidad con la aparición de gente como Diana Kroll o algunas pianistas japonesas como Toshiro Akiyoshi o Hiromi Ukihara. Uno podría también recordar el rol que tuvo Marian McParlane, la pianista británica, una de las pocas pianistas europeas que destacaba en el ámbito del jazz y, por supuesto, algunas más recientes como la 3G20 fallecía Amy Winehouse, que mezclaba el blues, el jazz, una tremenda voz y la composición. Pero sí hay alguien que destaca sobre todas estas, particularmente en el ámbito de la música más de vanguardia, con búsqueda incesante de nuevas sonoridades en el jazz, de otras calidades tímbricas, siempre vinculado a la herencia de lo que puede significar Duke Ellington. Lo conversábamos el otro día a propósito de Charles Mingus. Ellington, Mingus y Carla Blake, junto a una playa de músicos en los 60 que intentan innovar el lenguaje del jazz, aparece como viento fresco en una escena del jazz a fines de los 60, tensionada por muchos músicos que se involucran en el jazz funk o ligeramente en el jazz rock, los del corriente principal o el hard rock que van a Europa en búsqueda de nuevos públicos y un grupo de vanguardistas, de músicos vanguardistas entre los que estaban, por supuesto, Carla Blake, de Nacimiento de Carla Borg con Ornett Coleman o Charles Hayden o muchos otros músicos que en esa época andaban buscando, como decía anteriormente, nuevas vertientes para el jazz. Y es el gran mérito que tiene Carla Blake. Blake, casada con Paul Blake, un gran pianista precisamente de la hornada de los músicos de free jazz o de avant-garde que surgieron a mediados de los 60 y también, como decía, con la herencia de la mainstream de Duke Ellington un gran arreglo orquestal o un Mingus que toma el legado de Ellington y transforma esa música con ciertos tintes de libertad, con ciertos tintes modales donde los tonos mayores y menores se mezclan con distintas construcciones de escala o arreglos que van a ser una especie de tapiz, ¿no es cierto?, de nube que sostiene cada uno de los instrumentos. Y en esa búsqueda, por supuesto, que Mingus viene a representar la nueva, el nuevo modelo a seguir por todos estos jóvenes jazzistas que a medio del año 60 y tras la herencia, ¿no es cierto?, de Coleman o del trabajo que hace posteriormente John Coltrane, comienzan a trabajar. Carla Blake, como les decía, muy tempranamente, a los 17 años, ella nació en el año 36, a los 17 años ya hacía arreglos folk, porque ella nació en Oakland, en la costa oeste de Estados Unidos, después se fue a Los Ángeles, a los 17 años ya hacía arreglos de música folclórica, a los 21 se casa con Paul Blake y se transforma en una arregladora y compositora de sesión habitual en California, en Los Ángeles, luego forma una serie de ensambles de grupos experimentales mayores o menores como el Jazz Composer Orchestra o el Jazz Composer Guild, y luego junto con Charles Hayden, nada menos que la Libration Music Orchestra, que no solamente tenía estos elementos de orquestales asincopados de la música free, sino también con arreglos de melodías conocidas, vinculadas, por ejemplo, a temáticas de canciones políticas, canciones de protesta o canciones reivindicativas, ¿no es cierto?, de una justicia social. Con ese trabajo Hayden y Carla Blake, que en general Carla Blake tocaba el piano y era arreglista, hicieron fantásticas grabaciones como esta Libration Music Orchestra, con temas de la Revolución Española o temas de Revoluciones Latinoamericanas, posteriormente este, bueno, aquí lo tengo mejor en vinilo, composiciones de Carla Blake, arreglos de Carla Blake junto a Charlie Hayden, aparecen como líderes del grupo, del combo, y composiciones también relacionadas con música más bien política, reivindicativa, música de Nicaragua, incluso está el Pueblo Unido, jamás será vencido el himno político chileno, y luego incluso canciones de Silvio Rodríguez, en este nuevo disco de la Libration Music Orchestra, con arreglos y piano de Carla Blake siempre, en definitiva son discos de Hayden y Blake, destacando en la composición ahora, Blake y Carla se casó posteriormente con Mike Mantler, otro importante músico del grupo, ahí tenemos a Michael Mantler, y finalmente con el gran trabajista Steve Swallow, con quien, bueno, permaneció en el casado por mucho tiempo, y hicieron grandes colaboraciones musicales también. Carla Blake tiene una serie de discos muy interesantes, insisto que Carla Blake toma la aposta que hace Duke Ellington desde los años 40, desde los años 50, con estas texturas orquestales de la mainstream, Mingus toma esa aposta y lo transforma en una música con mucha más libertad, con reconocimiento al bebop, al hardbop, a la música modal, pero siempre indagando, buscando unos sonidos nuevos, en esta herencia musical, sonidos que le dan mucha mayor libertad a cada uno en instrumentos, y además incorporando instrumentos nuevos, que generalmente no se usan, o no son tan destacados en las bandas de rock como en la tuba, como son otro tipo de saxo, el saxo barítono, o distintas percusiones que realmente mantienen el ritmo ágil, a veces de canciones que de jazz no tienen nada, pero que con el trabajo percutivo del piano de Carla Blake, realmente transforman en una música de vanguardia muy interesante. Music Mechanic en esta versión excelente del sello Watt, el sello Watt, digámoslo, un sello que ella formó, distribuido por SM, SM toma el sello Watt de Carla Blake, e incorpora a su catálogo, una música de avant-garde muy interesante, que no necesariamente es la música que venía siendo tradicionalmente Carla Blake, y aquí el Social Studies, un disco extraordinario con Steve Swallow en el bajo, y su pareja, y Mike Mantler en la trompeta, que es su pareja anterior. Realmente lo arreglo y la capacidad tímbrica, no tiene ningún parangón en la historia de la música sincopada, como decía Greta, era nata de la musicalidad de Dick Ellington, y la fuerza libre de Charles Mingus, sin embargo ella una voz única y definitiva, yo creo que deja un vacío muy difícil de llenar, porque ella se convierte sin duda en una de las mujeres más célebres e innovadoras de la escena del jazz desde los años 60, liderando y coliderando algunas de las más importantes agrupaciones del jazz contemporáneo, yo creo que vale la pena conocerla, adentrarse en su música, desgraciadamente sus discos son escasos, cuando uno busca los catálogos de discos usados, la verdad que sus discos están muy caros, hace tiempo tiene una discografía bien interesante, no son muchos discos los que ella grabó en solitaria, o coliderando con otros músicos, pero son todos discos que vale la pena mucho escuchar y adentrarse en su música. Bueno, Scarlett Blee, una música que nos destaca siempre en los resúmenes de los grandes músicos de la historia del jazz, circunscrita a su labor de un jazz más progresivo desde los años 60, y opacada, por cierto, muchas veces por el machismo que significa la música de jazz, y no por eso no vale la pena conocerla a fondo, buscarla y escucharla. Su música está en Spotify, por cierto, así que yo creo que es un buen comienzo para conocer a una música importantísima que nos acaba de dejar a los 87 años en octubre del año pasado. Bueno, pues bien, lo prometido era deuda, tenía un compromiso conmigo mismo de hablar de Scarlett Blee, de conocerla más a fondo y compartir este conocimiento con todos ustedes, los invito a revisar su música, y por supuesto, hagan clic en me gusta, suscríbanse al canal, y nos vemos en cualquier momento en la música como excusa. Chao. Chao. Chao.